Hola a todos, yo soy Oliver Real y vamos a ver en este videotutorial, es una pregunta que me habían hecho sobre cómo crear extensiones dentro de nuestros videos y de hecho esto tiene un nombre, se llama Mate Painting o Pintura Mate y se refiere a cuando podemos crear un escenario a partir de varias imágenes por ejemplo, tener diversas imágenes de diversos fondos y unirlas en una sola imagen para recrear un escenario nuevo bueno, en una imagen estática eso sería sencillo relativamente, en un video se complica un poco más porque el video tiene movimiento por ejemplo, vamos a ver este video que tengo aquí vemos como hay una persona que se levanta, luego la cámara de atrás sube y deja ver toda una ciudad ok, este es un video normal lo que sería la técnica del Mate Painting o crear una extensión en nuestros videos sería por ejemplo agregar algo aquí a este escenario entonces, el secreto o el truco básicamente está en traquear lo que está en movimiento en nuestro video y poder acoplar eso que nosotros vayamos a integrar de acuerdo a la coloración de nuestro video por ejemplo, aquí vemos que se ve un poco amarillento como de atardecer bueno, lo que nosotros agreguemos aquí tendría que ser uno, trackeado de acuerdo a este movimiento y dos, acoplado más o menos a lo que sería la coloración de lo que sería esta imagen ahora por ejemplo, aquí entre más lejos hay más desenfoque donde nosotros coloquemos algo para crear una extensión tendría que ser pues igual con un desenfoque adecuado a la distancia bien, ¿por qué se llama Mate Painting esta técnica? bueno, porque lo normal no es utilizar máscaras no es hacer recortes con máscaras sino ir borrando partes básicamente es lo mismo es como crear una máscara pero a base de un borrado de lo que sería un elemento de hecho, esa parte la tenemos clara aquí en After Effects con esta herramienta que tenemos aquí, que es el Roto Brush el Roto Brush lo que hace no es crear máscaras propiamente lo que hace es crear mates y al crear un mate es tener un objeto sólido con alguna transparencia o algún objeto transparente con alguna parte sólida bueno, eso es crear un mate crear una máscara a partir de la transparencia de un objeto y la solidez del mismo objeto en este caso, por ejemplo podríamos utilizar el Roto Brush para aislar a este personaje ahorita vamos a ver unos ejemplos y lo que vamos a crear es justamente un mate vamos a pintar un mate por eso se llama Mate Painting de hecho, si buscamos en internet Mate Painting vamos a encontrar muchas escenas de este tipo vemos como son escenas interesantes pero todas estas son creadas a partir de otras más o inclusive a base de pintura por ejemplo, tener una imagen de ese castillo una imagen de este otro castillo una imagen de unas montañas una imagen de unos ríos una imagen de unas cascadas todo esto unido nos va a crear esta imagen como les digo, aquí si es una imagen estática pues es relativamente más fácil pero cuando tenemos un video bueno, ahí se complica un poco más vemos que es bastante interesante y básicamente es crear entornos a partir de más objetos estos objetos normalmente no se enmascaran y se añaden por ejemplo, pensar en agregar estos edificios puede que sí estén enmascarados puede que no puede que su forma en la que estén integrados sea mediante mate es decir, no una máscara sino un borrado del objeto alrededor dejando únicamente pues esta parte sólida se utilizan mucho archivos PNG pero también los archivos de Photoshop los PSD se pueden utilizar porque en After Effects también respetan las transparencias y bueno, como les digo en lo que sería un video bueno, para poder nosotros mantener eso fijo que se mueva con la cámara el truco básicamente está en hacer un buen traqueo ahora, por ejemplo aquí en este video tenemos un caso bastante extremo porque a partir de aquí y todo este tiempo pues no hay que traquear ciertamente After Effects pues no tiene pixeles que tomar para poder hacer un traqueo si hay imagen vemos como se ven como nubes que se mueven pero After Effects esto no lo puede traquear entonces hay que conocer ciertos tips ciertos trucos para poder pues hacer una especie de traqueo o extender el movimiento del traqueo para que igual funcione en toda esta parte de aquí que no hay información bueno hay trucos que podemos hacer no vamos a hacer todo un matte painting ahorita porque puede ser un poco tardado mejor vamos a explicar como es y ustedes ya van a poder hacer sus traqueos van a poder hacer sus rotobrush y van a poder crear sus propios matte painting o crear extensiones por ejemplo aquí tenemos este video este video está traqueado si apretamos aquí la tecla U vemos como tiene un tracker 1 tiene la información y la tiene a partir de aquí porque antes no hay nada que traquear antes pues no no hay que traquear por ejemplo si pensamos en tomar estos dos puntos para hacer un traqueo de posición y lo que sería ángulo o giro para que si se llega a mover la cámara pues también vaya estabilizado no nada más es posición entonces se necesitan dos puntos de traqueo de posición y de rotación pero por ejemplo si tomamos estos dos de aquí salen de la escena entonces no nos sirve para traquear necesitamos puntos que siempre estén constantes en la toma y que pues nos permitan hacer un traqueo más útil por ejemplo pensar en esta parte de aquí siempre está constante en el video bueno hasta aquí y el truco sería utilizar una expresión cuando nosotros traqueamos lo normal sería pasar la información a un objeto nulo el objeto nulo va a tener la posición y la rotación ok vamos a ver este objeto nulo vemos como aquí está un punto de traqueo vemos como sigue ok pero aquí lo interesante es usar esta expresión loop in tipo continuo ¿qué es lo que hace esta expresión? bueno va a tomar hacia adentro es decir hacia un tiempo negativo la continuidad de los últimos dos keyframes hablando de posición entonces si el tiempo va hacia atrás va a tomar lo que es el delta de posición entre este y este y va a continuar este nulo en la dirección en la que apuntan estos dos keyframes si se fijan el nulo continúa si deshabilitamos la expresión pues el nulo hasta aquí llega con esta expresión les decimos que tome la dirección de estos dos en su posición y que continúe el movimiento de este objeto en esa posición vamos a habilitarlo no es una solución perfecta pero ayuda bastante para esta clase de casos ahora si fuera al revés que tenemos objetos y después ya no se ven bueno únicamente hacemos un loop out que va a tomar los dos últimos keyframes y va a continuar en movimiento en posición de lo que sería el objeto que estamos traqueando en este caso el objeto nulo bien ya que tenemos un objeto nulo que está traqueado en cuanto a posición y rotación lo que vamos a hacer es agregar un elemento por ejemplo aquí yo tengo esta que se llama torre es una torre Eiffel para que se vea claro que es un objeto ajeno aquí a este entorno tiene una máscara porque hay un momento donde aquí el personaje contacta con este objeto este objeto está encima del video entonces la torre quedaría encima del sujeto no no checarían lo que sería la perspectiva entonces por eso tiene una máscara animada pero vemos que es un archivo png que tiene su transparencia es una torre la cual tiene pues un tratamiento de recorte si quitamos los efectos vemos como es mi archivo original es un archivo png si está recortado pero tiene tantos elementos aquí que no se pueden borrar tan fácilmente que bueno se le hicieron pues algunos efectos para que se viera pues lo más acercado a lo que sería el entorno vamos a activarle los efectos de acuerdo a la profundidad que tiene más o menos lo que sería el desenfoque es adecuado quizá está un poco desenfocado vamos aquí al camera lens blur vamos a bajar un poco el desenfoque un poco nada más por ahí ok la idea es que esté integrado ahora lo que hacemos es vincular con el pick whip aquí al null 3 ahora este objeto va a seguir la posición y rotación de este y que tenemos que efectivamente sigue la posición y rotación bien y antes antes de estos keyframes bueno sigue el delta de la dirección de los últimos dos keyframes hacia abajo aquí podemos ver exactamente cómo pues continúa con un movimiento ok vemos vemos cómo básicamente vamos a ocultar el null vemos cómo básicamente es aquí falló un poco el enmascarado por eso esto es de mucho detalle por eso no vamos a hacer un matte painting aquí directamente aquí tengo algunos ejemplos de cómo se puede hacer ahorita vamos a explicar qué es esto de las extensiones y básicamente cuál es el truco de crear una extensión bien es el traqueo de posición y rotación y lo que sería dependiendo de nuestro video también podría ser escala y lo que sería la integración del objeto con el entorno en el cual lo estamos integrando bien vemos cómo aquí ya integramos un objeto es un objeto pues bastante claro para que se vea bien el ejemplo pero podemos nosotros realmente integrar lo que queramos por ejemplo vamos aquí a este otro aquí es lo mismo el video que está trackeado aquí está el trackeo esa información se la pasamos a un objeto nulo que es este de aquí vamos a apretar la tecla U aquí únicamente estamos utilizando posición no rotación ahora este objeto nulo aquí lo tenemos igual tenemos esta expresión de continuar en la posición el objeto nulo justamente para que continúe en lo que es la posición y aquí tengo dos composiciones que son pues unas partículas nada más que van trackeadas a cierta posición aquí está esta aquí está esta otra vemos como se mueve toda la composición completa porque como estoy utilizando el trapcode particular si yo muevo las partículas del lugar bueno van a responder físicamente entonces si las muevo hacia arriba el humo va a irse hacia abajo y luego va a tender hacia arriba nuevamente si muevo toda la composición completa no estoy moviendo la partícula y la partícula no se va a ver afectada por fuerzas físicas entonces esta es otra cosa que debemos tener en claro por ejemplo aquí se ve como se corta quizá habría que indicarle que desaparezcan un poco antes de que se vea este corte pero básicamente es eso mover toda la composición cuando estemos hablando de partículas porque si no las partículas van a responder a ese movimiento entonces si se fijan parece un movimiento pues que está integrado en este video parece que hay unos edificios incendiándose y es básicamente eso nuevamente estamos integrando un contenido dentro de nuestro video si nosotros únicamente quisiéramos tener una imagen bueno vemos que es fácil únicamente integramos una imagen de fuego y ya pero como es un video y se está moviendo necesitamos trackearlo necesitamos integrar lo que es nuestro contenido dentro del video que lo está recibiendo y de esa manera pues ya se va a ver integrado ahora aquí tengo otro ejemplo donde ya estoy utilizando lo que es el Rotobrush aquí tengo el video vemos como tiene el efecto de Rotobrush tengo estas dunas o esta imagen de unas dunas que están en este caso por debajo de mi video que en este caso pues se ve atrás es decir tenemos nuestro sujeto enfrente y tenemos este otro sólido que lo estamos utilizando para crear un modo de fusión e integrar todo el entorno que se vea un poco más anaranjado más pues como de desierto más desértico de hecho vemos aquí como hay una separación bastante notoria en la iluminación de este sujeto y la iluminación que tenemos aquí de esta manera podemos integrarlo todo un poco más esta imagen de dunas la animamos a mano no hay ningún problema como no hay nada más en el video más que el sujeto que ya está aislado bueno podemos mover arbitrariamente lo que sería este fondo que vemos que es una imagen que se mueve de abajo hacia arriba más o menos para simular que la cámara que está detrás del personaje se mueve de abajo hacia arriba para que se vea esta perspectiva como si subiera lo que sería el fondo y aquí pues nuevamente es algo laborioso tenemos aquí nuestro video vamos a darle doble clic y vemos como aquí tenemos el rotobrush trabajando vemos como es laborioso hay que estarlo detallando pero ayuda bastante ahora esto realmente es un mate aquí vemos esta línea que es como si fuera una máscara pero en realidad no estamos enmascarando estamos haciendo transparente todo lo que esté aquí afuera y todo lo que está dentro de esta zona de color rosa queda sólido no es que estemos enmascarando es que estamos haciendo transparente y dejando sólido por eso tenemos aquí esta herramienta de rotobrush que ya nos permite refinar el mate es decir ese borde entre lo transparente y lo sólido inclusive tengo un ajuste extra de simple choker que nuevamente es un mate que nos está sirviendo para aislar un objeto en este caso aquí lo tenemos tenemos nuestro objeto aislado inclusive aquí se alcanza a notar un poco que falta en el recorte podríamos utilizar más ajuste aquí del simple choker pero ya nos empezaríamos a comer pues otras partes del personaje esto se soluciona más bien justamente al hacer el rotobrush hay que recortarle un poco más aquí pero vemos como estamos integrando otro entorno a nuestro video como todo lo que está afuera de mi sujeto es transparente bueno se ve como si estuviera integrado en otro entorno esto es básicamente las extensiones como me lo comentaron en la pregunta que me hicieron es justamente esto de aquí extender lo que sería un un escenario por ejemplo aquí podríamos poner unas montañas al fondo y estamos de esta manera extendiendo el escenario por ejemplo aquí tenemos otro ejemplo más donde es exactamente lo mismo tenemos el video y tenemos aquí un null que está tomando la información de fondo de este fondo de aquí ahora aquí tenemos dos videos aquí ya es un poco más complicado aquí tenemos lo que es la imagen del roto brush es decir la imagen del sujeto aislado si la quitamos vemos que es lo que pasa la imagen que estamos colocando como una extensión de nuestro video queda encima entonces lo que hicimos fue tener nuestro video de base que sería el video de base aquí y luego tener el video pero únicamente con nuestro sujeto encima entonces tenemos el fondo o nuestro video completo luego el objeto integrado y luego nuestro sujeto aislado son tres capas aquí las tenemos video base la escena y el sujeto aislado nuevamente aquí tenemos una capa que nos sirve para darle ambientación a nuestro video y entonces lo que tenemos es un video luego un null con la información de traqueo de ese video nuevamente como no tenemos información antes de que se van los objetos utilizo la expresión de loop in type continuo para que exista este movimiento antes de vemos como este objeto está aquí pegado de hecho no está tan bien integrado para que se vea claramente como así es un objeto que está pues pegoteado literalmente entonces tenemos este vamos a quitarlo tenemos video de base que básicamente me va a servir para ver todo esto y para hacer el traqueo tenemos la escena que es el objeto que está siguiendo el traqueo de posición de ese video si se fijan tiene aquí un borrado que es lo que se conocería como un mate luego tenemos el sujeto solo y luego tenemos lo que sería la integración ok vamos aquí a verlo tenemos nuestro video base tenemos nuestro objeto que sigue el traqueo de posición de este video y tenemos nuestro sujeto solo para que quede aquí encima básicamente es lo mismo únicamente que aquí está aislado y nos sirve para crear justamente este recorte entonces tenemos ya lo que sería una extensión de lo que sería nuestra escena un agregado extra que como les digo podrían ser montañas y entonces lo extendemos como me lo preguntaban era justamente crear una extensión crear pues algo extra a partir de un video pero es exactamente lo mismo colocar un objeto en nuestro video que concuerde en la coloración y que esté trackeado en posición rotación y de ser necesario escala ven que la explicación de que es unas extensiones o un mate painting nos ha llevado ya casi 25 minutos bueno hacerlo es un poco laborioso es un poco tardado pero no es nada complicado como les digo la idea es hacer un buen traqueo que ese traqueo se vaya a un null luego que los objetos que se van a mover de acuerdo a ese traqueo aquí vemos como es esta la escena siga a este null ponerle pues algún enmascarado algún suavizado de hecho aquí vemos como las máscaras tienen un poco de suavizado para que no se vea el corte tan tan duro así se ve mejor integrado quizás se le puede poner un poco de coloración aquí tiene un poco de desenfoque vemos que no es tan complicado partiendo de que conocen lo que es after effect saben lo que es un traqueo saben lo que es hacer un traqueo de posición de rotación asignarlo a un nul digamos que esto es un tutorial un poco avanzado de after effects pero básicamente estos son los tips que hay que tener en cuenta para poder crear estas extensiones o este matte painting aquí en nuestros videos puede ser bastante divertido lo que no es tan divertido es usar el roto brush y que funcione bien es mucho detalle y pues básicamente es eso cómo hacemos nosotros unas extensiones o un matte painting a nuestros videos bueno espero que les sirva esta lo que sería una introducción a lo que sería el matte painting y es más tardado de hacer requiere mucho detalle por eso no lo voy a explicar aquí porque si no nos vamos a una hora y media de tutorial pero la idea es que experimenten que tengan un video que lo traqueen en posición en rotación de ser necesario en escala que lo asignen al null y que algún objeto lo peguen o hagan que siga ese null lo acomodan y van a ver cómo ya van a tener pues un escenario distinto donde algún objeto esté pegado a lo que es la toma y parezca una extensión de nuestro video es repetitivo pero así es porque no estamos haciendo pues un ejemplo práctico bueno espero que les sirva yo soy Oliver Real para perfector.com nos vemos en un siguiente video tutorial reciban un gran saludo ¡Gracias!